ok muy buenas tardes el día de hoy vamos a empezar una serie una serie de directos que se llama qtile es decir vamos a empezar la instalación del gestor de ventanas qtile en linux debian 12 linux debian 12 book world llevo una semana mirando este nuevo gestor de ventanas nuevo para mí que se llama qtile y este nuevo gestor de ventanas es un tiling windows manager ya sabemos que un tiling windows manager tiene algunas características especiales entonces por ejemplo un gestor de ventanas que es un windows manager hace parte de un entorno de escritorio es decir del desktop environment en un tiling windows manager las ventanas ocupan toda la pantalla las ventanas no se deben superponer y la cara que la característica importante de un tiling windows manager es que el windows manager se va a organizar va se va a encargar de organizar las ventanas entonces ya en este canal en los últimos tres meses he estado trabajando con varios tiling windows manager empecé a trabajar con bsp wm que es un tiling windows manager que para xo rg más o menos estuve trabajando con este agosto y septiembre luego en octubre trabajé con hyperland con este nuevo tiling windows manager que es para weyland y yo recuerdo que antes de eso el año pasado y a comienzos de este año yo utilizaba y he hecho muchos vídeos de i3 windows manager entonces ahora vamos a trabajar con este nuevo tiling windows manager que se llama qtile o qtile y este tiling windows manager tiene la particularidad de que está hecho completamente en python está hecho está escrito en python que es un lenguaje de programación que ya tiene bastante acogida en este momento y es un lenguaje de programación nuevo para mí yo estudié yo estudié hace muchos años pero muchos años hace que estudié algo de programación entonces yo estudié tuvo pascal creo que era y basic y cosas así pero este nuevo lenguaje de programación o esto es nuevo para mí entonces en estas dos semanas he estado revisando tanto el lenguaje de programación como la configuración de qtile y algo interesante que me gustó de qtile es lo siguiente les decía que en estos en estos dos gestores que había visto antes bspwm es para xo rg y hyperland es para weyland en cambio qtile se puede configurar tanto en xo rg y ya se está trabajando para configurarlo en weyland por supuesto que el alcance de este vídeo o de esta serie de vídeos va a ser inicialmente configurar qtile en xo rg entonces vamos a empezar con una instalación mínima de linux debian 12 una instalación desde cero o una instalación desde la consola tt y entonces para poder hacer esa para poder hacer la instalación tenemos que empezar instalando el servidor gráfico que inicialmente va a ser xo rg ya les dije que qtile también soporta weyland pero inicialmente lo voy a configurar sólo con xo rg el siguiente punto sería instalar las dependencias las dependencias que necesitamos para qtile que básicamente es instalar todo lo que se necesita con python el siguiente punto entonces obviamente va a ser compilar qtile qtile no está en los repositorios de linux debian entonces tenemos que compilarlo o tenemos que instalar python crear un ambiente python y cosas así el siguiente punto entonces sería probar qtile y esto lo haríamos con start x el siguiente paso sería instalar el display manager que yo voy a utilizar la idm aunque la idm no soporta weyland voy a hacer la primera prueba en la idm es decir vamos a instalar qtile con xo rg de nuevo configurar nuevamente empezamos la configuración y al final entonces voy a dejar o esta serie de directos va a quedar con una configuración casi mínima de qtile aquí estaría entonces con algunos layouts con el terminal que sería alacrity una barra en la parte superior y esto que está aquí ok dicen que la tercera es la vencida muy seguramente nadie va a ver este directo pero llevo dos días el día sábado ayer y hoy domingo intentando instalar qtile en linux debian 12 entonces ya hice tres intentos fallidos o dos intentos fallidos y acabo de encontrar creo que acabo de encontrar el error el error de de en la instalación de en la instalación en la instalación que estaba siguiendo entonces voy a volver a intentarlo en vivo y en directo tal vez no tenga sentido pero bueno es lo que me gusta a mí hacer pruebas ensayo y error entonces voy a hacer nuevamente la instalación de linux debian 12 una instalación mínima de linux debian 12 en mi computador hewlett packard pro book y a partir de esa instalación mínima voy a volver a seguir los pasos para instalar qtile siguiendo el procedimiento que yo había visto en el vídeo de linux debbler pero en ese vídeo creo que cometí un error un tremendo error en un solo comando creo que lo di mal entonces vuelvo a empezar bueno no tengo ni idea si los otros vídeos que hice los borro si éste me llegara a funcionar no sé si borrar los otros vídeos o dejarlos ahí para que encuentren el error pero bueno voy a volver a empezar si vuelve a fallar entonces sería el tercer intento fallido nuevamente idioma español estoy en colombia quiero hacerlo todo de nuevo desde cero ok entonces esto ya lo explicado voy a hacer una instalación mínima listo con las ok, usuario y contraseña y aquí va a detectar los discos particionado de discos, como ya tengo un particionado en el vamos a hacer el particionado manual mejor creería bueno, volvamos a hacerlo nuevamente particionado guiado, a ver tal cual utilizar todo el disco disco sdb separar la particion del home o esta particion, separar la particion del home pero, quiero dejar 16 gigas de memoria, no, voy a borrar nuevamente esto momento espera que estoy no quiero no quiero equivocarme el disco sdb es de 960 gigas ese no lo puedo tocar porque es mi instalacion de linux debian debo borrar estas particiones de 480 ok, si esta va bien borrar la particion y luego borro esta también borremos esta ahora si entonces voy a crear una primera particion que va a ser de 16 gb y esa va a ser al principio y va a ser la particion del area de intercambio area de intercambio perfecto perfecto ahora en el espacio libre voy a crear voy a alejar un poco la camara que esta no tiene como un punto para enfocar y esta titilando demasiado voy a dejarlo ahí mejor entonces creo una nueva particion sería de dejemos la de 40 gigas al principio sería la raiz se ha terminado de definir la particion y lo que nos queda entonces sería la particion nueva y sería el home ok entonces ahora si tengo el particionado la partición esp el area de intercambio la raíz y el home no estoy tocando nada de la partición sda del disco sda perfecto finalizar el particionado y continuar y escribimos los cambios ok estoy empezando nuevamente entonces voy a instalar únicamente un sistema mínimo de linux devian 12 ya sé que lo hice en el directo de ayer lo hice en el directo de esta mañana pero quiero dejarlo nuevamente instalando el sistema base instalando lo mínimo ok nuevamente entonces en los repositorios estados unidos dev.debian.org y enter ok participamos en la encuesta y aquí una instalación mínima con ssh y continuamos ok esta vez no voy a dar tantos detalles espero espero que ya se haya entendido con los dos directos anteriores ok instalando el cargador de arranque así que en menos de un minuto vamos a empezar ok instalación completa y continuamos entonces vamos a terminar o vamos a empezar en una consola TTY con una instalación mínima de linux devian 12 de todas maneras voy a aumentar el tamaño de la letra porque si no es imposible de ver entonces tux linux del 1 al 4 y aquí le daramos entonces sudo dp kg menos reconfigure console setup y selecciono términos bold tamaño 16x32 perfecto entonces aquí doy un clear un ls no tenemos nada aquí entonces vamos a instalar neofetch o no no creo que sea necesario entonces voy a seguir y voy a instalar exactamente todos los 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 paquetes que instaló linux doubler entonces da sudo apt install y sería x org x server raya x org python 3 espacio python 3 raya p y p espacio python 3 raya vmv espacio python 3 raya vsim espacio python dbus raya vmv raya vmv pangokairo 1.0 sigue sigue y python3 y python3 raya xcf y b python3 raya Cairo CFFI Y luego Aquí instalamos Otras dos que serían Lib XKB Common Raya Dev Lib XKB ¿Dónde escribí mal? Lib Lib XKB Lib XKB Common Raya X11 Raya Dev De una vez instaló Git Instaló Alacrity Instaló Firefox Raya ESR Ok, entonces Si no me equivoqué Eso serían todos los comandos Y dependencias Todos los paquetes que necesito Voy a dar un Enter Y si me equivoqué Ahí corregiré algo Se supone que no dio error Ok, entonces Estoy instalando las dependencias Que necesitamos Para empezar con la instalación De Qtile Instalándolo Utilizando Unos comandos de Python Ok, instalado Aquí en este punto Voy a dar un History History Perfecto Entonces Únicamente Instalé Sudo Dp Ic Aumenté el tamaño De la letra Dium Clear Ls E instalé Estas dependencias De aquí Quiero solamente Estar seguro De lo que instalé XORG Xserver Python 3 Pip Python 3 Env El VSim Python Debus Lib Cairo Ok Python Cairo Perfecto Ok Se supone que ahora sí Entonces Ahora sí Empezaríamos creando Nuestro ambiente local O nuestro Ambiente para Python Entonces damos MKDIR Menos P Punto Local Va a ser Nuevamente Sigo con El método mío Ya sé que Funcionó el método De Julio Pero quiero insistir En este Ok Y ahora sí Iría a cd.local SRC Ls No tenemos nada aquí Y daríamos entonces El comando Python 3 Menos M VNV Qtile Y aquí Y aquí VNV Qtile VNV Así está De nuevo entonces Si damos LS Aquí tenemos Este directorio Ingresamos A ese directorio Damos un Damos un Y ahora el siguiente Comando entonces Era para descargar El código Fuente De Qtile Entonces Dábamos Git Si instale Git Si está instalado Git Clone HTTPS Dos puntos Slash Slash Github 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 Punto com Slash Qtile Slash Q Tile Punto git Creo que lo escribí bien Ok Y si damos nuevamente LS Entonces se creó Esa carpeta Qtile Y el siguiente Comando era Ejecutar Directamente Entonces Era D Bin Slash PIP Espacio Install Qtile Slash Punto Bin Slash PIP PIP Install Espacio Qtile Ok Ok Aquí dice Successful Instalado Y todo Pero El error Que yo cometí Fue el siguiente Entonces Bueno Siguiendo Con la Con Aquí Tengo Tengo que crear Otra carpeta Que se creaba En Slash Punto Local Slash Bin Entonces Creo esta Carpeta Y ahora Yo había copiado En el Si aquí doy un LS Ahora si Aquí está el error Entonces Yo ingresaba A CD Qtile Voy a mirar Bien Yo ingresaba El error Mío Es que yo Ingresaba CD Qtile LS Y aquí Ingresaba CD BIN LS Y aquí Hay un Directo Una Un archivo Qtile Y ese Era el archivo Que yo copiaba En los dos Directos Anteriores Pero El archivo Que debo copiar Está Y yo estoy PWD Estoy en En el entorno Virtual Que creé Entonces Tengo que ir A CD BIN LS Y aquí Este es el archivo Que debo copiar Este de aquí Qtile Una gran diferencia Entonces Se supone Que este Si es Copio CD Qtile Y lo copio En Punto Local BIN Se supone Que ese Es el archivo Entonces El siguiente Paso Era Crear El El archivo XINIT RC Entonces Aquí me Daría Hagámoslo con Nano Nano Punto X Init RC Y aquí Entonces Le daría Qtile Start Y nada más Control O Y Control X Y aquí Si creo que Tengo que Reiniciarlo Porque si aquí Le doy un Start X Creo que no Me va a dar Un error Estoy en Directo Y aquí Se supone Que me Daba Un error Ok Entonces Este Este fue un Paso Que hice En el primer Directo Que aquí En algún Momento Reiniciaba Y ya Me Funcionaba Entonces Voy a Reiniciar Y si Funciona Entonces Tendríamos Cuántas Veces Yo digo Entonces En todos Los directos Y en todos Los videos De hecho Cuántas Muletillas Tiene Uno Aquí Está El Group Voy a Volver Nuevamente A la Consola TTY Y si Doy Start X Debería Funcionar Si No Funciona De nuevo Ahí Está Funcionando Ya Puedo Dormir Tranquilo Ok Anoche No Puedo Dormir Ok Funciona Funcionando Entonces Aquí Otra vez Dije Entonces Control Más Neo Fetch Aquí No había Instalado Ni siquiera Neo Fetch Sudo APT Install Neo Fetch Linux Del 1 Al 4 Y Enter ¿Qué tal? Un saludo Aquí Para Nanobots Si Se pudo Me había Equivocado Desde el Comienzo Virando El video De El video En inglés De Linux Dabler Esa parte La hace bien Solo había Recortado Lo último Así que Ese era El error Tenemos Lo que me quedó Pendiente Era Configurar La IDM Ya que estoy Aquí Ahora si Ya voy a Configurar La IDM No había Configurado La IDM En el otro Porque no tenía Ni siquiera Display Que Gestor De Ventanas Neo Fetch Funcionando Aquí no tengo Firefox Menos SR Ok Entonces Lo que faltaba Y de nuevo Digo entonces Lo que faltaba Era Ingresar a Qtile A la Documentación Ver La Instalación Y aquí Me decía Cómo Crear Un Un Archivo Aquí está El archivo Que tengo Que crear Ahora si Aquí le digo Copiar Y no se deja Copiar Hoy estoy De malas ¿Por qué no Lo puedo Copiar? Ah no Me falta Instalar La IDM Y eso Ayuda Un poco Entonces Sudo APT Install La IDM La IDM La IDM GTK Reader Como tengo Una instalación Mínima Hay muchas Cosas Que no Están Configuradas Ya A uno Se le Olvida Cómo Se configuran O Ya No es Necesario De paso Sudo APT Instal Tunar Creo que ya lo instalé O no Ok Ya instalé Todo esto Y ahora si Tal vez Me deje Copiar Aquí Ahora si Ya está El copiar Detalles Ok Entonces Iría a CD User Share XSessions LS Y aquí Daría Sudo Nano Qtile Punto Desktop Y aquí Le daría A pegar Pegado El archivo Control O Y Control X No sé Que tanto Se vea Pero aquí Estamos LS LS Menos L Ok Exits Entonces Super I2 Aquí tenía Abierto Firefox Cerramos Exits Aquí le damos System CTL Reboot Ok Entonces Si tenemos Suerte Repetí Entonces Aquí Tenemos La IDM Tux Linux Linux Del 1 al 4 Y aquí Arriba Ya está Qtile Iniciar Sesión Aquí falta Qtile Start Ya Yo lo había Hecho Copiando El archivo En En el En el Local En el Usuario En el BIN De mi Usuario Pero aquí Yo tengo que copiar Ese archivo En el otro Lado Es decir CD LS CD Punto Local LS CD BIN LS Este archivo Qtile Funcionó la primera vez Cuando lo hago Con Start X Pero Tengo que dar Sudo CP Qtile Y lo tengo que copiar En User Local BIN Para que este archivo Si lo pueda manejar Si lo pueda manejar La IDM Entonces Se supone que ahora Ahora si Tenemos aquí Un System CTL Reboot Ok Ahí está Ahora si Ya funcionando Una instalación Mínima De Qtile Con Linus Debian 12 Con X O RG Entonces Para recalcar El error Como tal Es el siguiente CD Punto Aquí ni siquiera Tengo Bueno no importa CD Punto Local CD S SRC L S CD Qtile Entonces En esta carpeta Qtile Que está aquí Ahí hay Dentro de la carpeta De Qtile Y dentro de esa Y dentro de esa Hay un archivo Que yo por error copiaba Que yo por error copiaba El archivo Que hay que copiar Está aquí En esta carpeta BIN Este es el nuevo archivo Que se crea Y este es el que se debe copiar Qtile Estoy aquí Así falta Que se dé XDG Gracias UserDivs Update XDG UserDivs Update Actualizado Creado Los directorios Aquí estamos Cambiando la cámara Listo Probado Entonces Instalado En la forma Correcta En la Instalado En la forma Correcta Qtile Con Linux En Linux Debian 12 Listo Entonces Muchísimas gracias Y seguimos en directo Con errores Y todo incluido Gracias Y nos hablamos Y nos vemos en directo Y nos vemos en directo